¡Hey! ¿Qué tal? Esto es La Dosis. La banda Metallica anda de gira por varias partes de Norteamérica y en su último concierto resulta que un perrito andaba suelto por toda la gente. Por lo cual la banda tomó actitud y dijo en un comunicado que instaba a todos sus seguidores a que bajo ningún motivo llevaran a un perrito a uno de sus conciertos, ya que como todos sabemos tienen el oído sensible y además puede ser muy peligroso para cualquier canino. Metallica, como todas las bandas de rock, tienen sentimientos bastante bonitos por todos los animales y aquí queda demostrado nuevamente. El circuito Rock FM se llevó a cabo este pasado sábado. Ahí estuvieron las bandas ISS-75 y también Raza Oculta. El concierto fue Rock and Smoke it y la gente que llegó se la pasó bomba. Así que muchas gracias a toda la raza rockera que siempre estuvo en el circuito Rock FM. El controversial Alice Cooper arremetió contra la banda The Impala diciendo que el rock actual es una pip y que quién carajo le va a poner ese nombre a una agrupación en estos tiempos. La banda The Impala no ha dicho nada, pero seguramente le debe dar igual. O quién sabe. Esto fue La Dosis. 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 ¡Gracias!